Guillermo Melo anuncia su desacuerdo de la cancelación del Foro Artístico-Cultural 2017, por lo cual le solicita al gobernador que tome en cuenta y al director del IVEC, Enrique Márquez, de su decisión de cancelar este foro. La comunidad artística y cultural manifiesta su inconformidad, descontento y preocupación por la decisión unilateral del director del IVEC, Enrique Márquez Almazán, de cancelar el Foro Artístico-Cultural que forma parte esencial de este evento y que se ha llevado a cabo desde la primera edición de la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil, FNLJIJ, por sus siglas, la cual ha servido como un espacio para la expresión de la diversidad cultural y artística no sólo de Veracruz, sino de todo el país. Condenamos enérgicamente la decisión de los organizadores de la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil de excluir el Foro Artístico-Cultural y no sorprende que el director del IVEC minimice el impacto que esa decisión pueda tener en su desarrollo, ya que a lo largo de casi tres décadas se ha convertido en un referente a nivel nacional e internacional después de las ferias de México, Guadalajara y Buenos Aires.